Por primera vez es la Consejería de Educación la que hace la orden de convocatoria. Anteriormente esta competencia estaba atribuida a la Consejería de Presidencia en la Viceconsejería de Función Pública. Hubo una ley en el año 2017, la Ley de Medidas Tributarias, que nos permite ahora mismo a la Consejería de Educación, como en otras comunidades autónomas, realizar la convocatoria de oposiciones. Y eso tiene un beneficio para los aspirantes que solo van a presentar la documentación inicial una vez. ¿Por qué lo digo? Porque en esta convocatoria se refunden la convocatoria de oposiciones, la baremación de listas de interinos y la acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. Todo ello es una única convocatoria y, por tanto, no hay que presentar dos veces la documentación como pasaba antes. El que quería ser interino y aspirante a las oposiciones debe presentar esa documentación en dos tiempos diferentes, la convocatoria de oposiciones y la orden de baremación a listas de interinos. Otra de las novedades que tenemos en esta convocatoria es que ya la cumplimentación de la solicitud se hace por una aplicación informática donde debe constar obligatoriamente el correo electrónico del aspirante que va a ser el conducto de comunicación por el cual dicho aspirante reciba la información de utilidad relacionada con todo el proceso. Como sabéis, porque ya tenemos publicada la oferta de empleo público en el año pasado, convocamos 1.200 plazas de 54 especialidades, 25 de ellas son de profesores de secundaria, 15 de profesores técnicos de formación profesional, 4 de profesores de escuelas de idiomas, 3 de profesores de música y artes escénicas, 4 de profesores de artes plásticas y diseño y 3 de maestros de taller de artes plásticas y diseño. Además de estas 54 especialidades, vamos a negociar con las organizaciones sindicales otras más de 20 especialidades que necesitamos para rellenar o para cumplimentar las listas de interinos que tenemos vacías. No necesitamos funcionarios de carrera, porque sí que tenemos, pero sí necesitamos profesores sustitutos. Y por tanto, de esas, ya digo, más de 20 especialidades, tendremos que verlas el próximo día 22 que tenemos convocados a los sindicatos para negociar esas plazas. También estamos pendientes de esta orden, no podemos publicarla antes de que salga la modificación del Real Decreto que está pendiente de publicación por el Ministerio de Educación del Real Decreto de Acceso, el famoso 276 de 2007, que como sabéis, en fechas anteriores, durante los meses, fundamentalmente de noviembre y diciembre, se han estado negociando en el Ministerio de Educación, y que esa modificación del Real Decreto sí que incorpora la orden, las modificaciones que ya sabemos que se van a realizar, pero que tenemos que tener plasmadas en el Boletín Oficial del Estado. Esas modificaciones, que son fundamentalmente tres, tienen que ver con el número de temas a elegir en la segunda parte de la primera prueba de las oposiciones, que son los temas de competencia, de conocimiento, de la especialidad. En esas temas que a elegir se incrementa en un tema en cada escalón. Tenemos tres escalones. Cuando la especialidad tiene 25 o menos temas, antes se podían elegir dos temas, ahora se podrán elegir tres. Cuando la especialidad tiene entre 26 y 50 temas, antes se podía elegir tres temas, ahora se podrán elegir cuatro. Y cuando la especialidad tiene 51 o más temas, antes se podían escoger cuatro temas, ahora se podrán escoger entre cinco de los que saque el tribunal. La segunda novedad también que va a modificar el Real Decreto es que el peso de la fase de concurso, sabéis que esta convocatoria por norma es un concurso-oposición, tiene dos fases, la fase de oposición, los exámenes, y luego la fase de concurso, que es experiencia docente, formación académica, etc. El peso hasta ahora era dos tercios a la oposición, un tercio a la fase de concurso. A partir de ahora será el 60% a la fase de oposición y el 40% a la fase de concurso, lo cual beneficia a aquellos profesores interinos con más experiencia. Y en ese sentido, la tercera modificación es en el baremo precisamente de la oposición, donde la experiencia docente en la fase de concurso, sobre diez puntos, antes contaba cinco puntos y ahora conta siete puntos. O sea, el 70% de la fase de concurso, o un interino que tenga diez años en ejercicio, va a tener ya siete puntos, el 70% del total de la fase de concurso. Esas son las novedades principales. Quedan pendientes, por supuesto, luego negociar con las sedes. Algo que me vais a preguntar, pero que hoy todavía no os voy a poder contestar, cómo es, dónde se van a celebrar los temas, las especialidades, que las tenemos que ver con los sindicatos el día 22, por tanto, el día 22, la semana que viene, lo publicaremos. Y cuáles son esas especialidades que os he dicho que tenemos que baremar al margen de estas 54 especialidades que ya tenemos para oposición. En total, vamos a baremar entre especialidades de oposición y no por encima de 74 especialidades, lo cual es la primera vez que lo hacemos. La convocatoria de este año es la segunda en importancia de toda la historia en Castilla y León. Tenemos una convocatoria de 1.200 plazas. Hubo en el 2004, si no me equivoco, 1.300 y pocas. No recordará exactamente el total. Lo tenéis en el anexo que es 52, me está diciendo, 1.352. Lo que sí es la mayor oferta de empleo público, por si acaso alguno me dice, nos dijisteis que era la oferta de empleo público mayor. Efectivamente, si recordáis, la oferta de empleo público de 2017 son 1.533 plazas, pero hay 333 que hemos reservado para maestros que se convocarán en el 2019. Esas 333 plazas las hemos reservado para el cuerpo de maestros y ir compensando un poco los dos cuerpos. Gracias. 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 Gracias.